hola bienvenidos el día de hoy vamos a hacer un panda calavera lo primero que necesitamos trazar es un óvalo vamos a dividir este óvalo en cuatro partes la parte inferior la volveremos a dividir como se nota en el vídeo después de la línea que trazamos vamos a dibujar un corazón procurando que éste quede en la parte superior como se ve en el vídeo después vamos a trazar dos líneas diagonales hacia la parte inferior estas dos líneas las vamos a segmentar por así decirlo trazando tres líneas 1 2 3 lo mismo del otro lado 1 2 3 dimensionamos el tamaño de los ojos y después trazamos un triángulo en la parte superior lo mismo del otro lado como se nota en el vídeo una vez hecho esto de nuestra línea del centro vamos a dibujar dos diagonales que van a sobresalir de nuestro óvalo esto va a ser la parte del medio de sus orejas sus orejas van a ser unos círculos dibujamos esos círculos procurando que la línea que trazamos nos quede al centro posteriormente lo único que vamos a hacer es detallar y recordemos que los detalles en un dibujo son muy importantes estos detalles serán líneas entrecortadas como se nota en el vídeo ya que dibujamos los detalles lo que vamos a hacer después es trazar una cruz en la parte inferior procurando que quede al centro después de los extremos de estas líneas de nuestro tache dibujaremos círculos en los cuatro extremos de la línea después lo que haremos será del centro de nuestro círculo unirlo de extremo a extremo como se nota en el vídeo y posteriormente remarcaremos únicamente el contorno ya que estas estas líneas simularán huesos después de esto lo único que tendremos que hacer después es entintar nuestro dibujo les recomiendo que utilicen un pulmón ya que será más rápido porque nuestro panda tiene muchos espacios totalmente en negro con una pluma nos demoraríamos mayor tiempo y listo hemos terminado nuestro panda calavera borramos las líneas que nos sirvieron para dibujar con el lápiz y de esta forma terminamos nuestro dibujo si ustedes desean podrían agregarle más detalles muchas gracias por ver el vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!